Hablando de viajes, ¿por dónde anduvieron? Anduvimos por La Boca y San Telmo. Hicimos un encuentro con la agrupación Papel Nono San Vicente, pero juntos, en vez de ir a San Vicente, porque ellos siempre vienen acá, también una vez por año nos visitamos, entonces fuimos todos juntos ahí. San Vicente queda en el sur del Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, ellos están mucho más cerquita. Claro, ¿dónde está el museo? Ahí, justicialista. Sí, claro, claro. Y nosotros, bueno, ellos son una agrupación también de la red internacional Papel Nono, igual que nosotros, y bueno, nos conocimos allá por el 2014, creo que fue, 2015, y a partir de ahí, bueno, empezamos a... Ahí están en la Vuelta de Rocha. Ahí, exactamente. En La Boca. Fue una experiencia muy, muy linda y muy emocionante. La verdad que sí, porque fue un paseo en el que hubo de todo. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el... Ay, a ver si me voy a acordar. Pero hace poquito. El domingo 14 de mayo. ¿14 de mayo? El 14 de mayo. Sí, fue el, viste que, bueno, empezamos el año en, bueno, en abril, no, en marzo, perdón. Empezamos el año en marzo y bueno, este fue el primer viajecito del año. Ahora nos estamos preparando para ir a Carlos Paz. ¿Se van a Carlos Paz? Sí, y ahí, bueno, hicimos las presentaciones y bueno, después fue muy lindo porque mucha gente quiso, bueno, ir a sacarse fotos, viste, extranjeros y todo y bueno, siempre viste el orgullo celeste y blanco está ahí a flor de piel. Mucha camaradería, ¿no? Mucha. Y si no... ¿Se toma mate, las galletitas, todo? Todo, todo. Y engordamos también un poquito, engordamos un poquito. Bueno, pero caminan también porque... Caminamos mucho, caminamos mucho y paseamos y visitamos e intercambiamos y bueno, vamos conociendo este lugar y la verdad que fue una experiencia muy linda. ¿Se van a Carlos Paz? ¿Estuvieron ahí en Caminito? Mirá, ahí está justo el Caminito. Ahí estamos en Caminito, claro, porque estuvimos... En la boca. Ya te digo, recorriendo, después fuimos al museo de Quinquela, después hicimos la actuación, almorzamos ahí. Qué lindo el museo de Quinquela. Muy, muy, la verdad que fue una experiencia hermosa. Es muy recomendable, quien pueda ir, que no lo conoce, la obra de Quinquela es extraordinaria. No, la verdad que sí, porque cómo te llega, cómo te llega, es increíble. Además ha plasmado ese lugar, ¿no? Sí, además las vistas que tiene, las vistas, muy lindas. Llegamos, no sé si están ahí en estas fotos que están seleccionadas, pero bueno, estuvimos también en la terraza, que es un mirador hermosísimo, es muy lindo. Un mirador ahí al Riachuelo. Es muy lindo, es muy lindo. Y después de ahí nos fuimos a Santelmo. Santelmo, otro lugar hermoso. Otro lugar hermoso, a donde, bueno, ahí estamos con... Ahí están en la... En Santelmo. ¿En Santelmo? En Santelmo. ¿Dorrego, la Plaza Dorrego? Exactamente, sí. Estamos ahí, ahí estamos en el museo. Perfecto. ¿Y acá? Y ahí fue la... Ah, bueno, esa actuación fue ayer. Acá. Acá en Junín. También hicimos... A ver si te identifico el lugar. A ver, a ver. Eso me parece que tiene que ver con la... A ver. ¿Sociedad Italiana? No. ¿Con qué? ¿Sociedad Italiana? No. ¿Qué lugar es? Tenés tres intentos. A ver, tengo que adivinar, a ver. Claro, a ver. ¿Qué será? ¿Sociedad Italiana? No. No. Me mató, no sé. ¿Usted, señor Jimmy, qué dice? A mí me identifica. Esas columnas me llaman la atención. Esas columnas... ¿Dónde? La UNOVA. En la UNOVA. En la UNOVA. No, viste, cuando ya te das por vencido encontraste las soluciones como en la vida. Esto es como en la vida. ¿El edificio cuál? ¿Cuál edificio? En el edificio... Eva Perón. Eva Perón. Eva Perón, allá en calle Niubri y Sarmiento. Niubri y Sarmiento, exactamente. Donde estaban las ex oficinas del Ferrocarril. Exacto. Claro. Ahí estuvimos ayer y bueno, ahí estamos. ¿Y qué? ¿Ahí tocaron, cantaron? Ahí hicimos una presentación diferente a lo que habíamos hecho en La Boca, porque bueno, tenemos cuatro repertorios armados, más o menos. ¿Ves? Ahí estamos. Sí, porque era el cierre de un certamen de... Vos hace un ratito dijiste que habían inaugurado una oficina de desarrollo... Sí, de... Ah, el curso de Derechos Humanos. Exacto. Entonces, nosotros fuimos invitados para el cierre. Ah, mirá que justo. Sí. Y estamos... Programados. No estaba programado, pero viste, lo vi. Así que sí, y estamos muy contentos porque estamos trabajando con la municipalidad, con PAMI, con adultos mayores y estamos haciendo también con pronto pago, estamos yendo con el taller, que por ahí puede haber algunas fotos capaz, estamos yendo este año a desarrollar el taller de escritura creativa y lectura a las instalaciones de la Fundación Casa Pronto. De la Fundación Pronto Pago, que es un lugar extraordinario también. Bellísimo, bellísimo. Bellísimo, la verdad que este año estamos muy contentos. Y todos los martes estamos en el Sirio, que también es otro lugar hermoso. Ahí es la Fundación, esa es la Fundación. Ahí, esa es la Fundación. Ahí está, esa es la Fundación de Pronto Pago, que nosotros desarrollamos ahí el taller los lunes, de 17.30 a 19.15 y también participamos en las distintas muestras que se van haciendo. Ahora, Pato, ¿cuántos son los integrantes de Sumarte, entre Papel Norte? Y entre todos llegamos a más de 100. ¿Más de 100? Sí, sí, porque hay muchas, o sea, como es una actividad tan abierta, hay muchas personas que vos no las vas a ver bailando, pero las ves acompañando, o las ves haciendo algo, aportando desde otro lugar y con otras actividades. Ahí veíamos a una señora que estaba con una velita, hay un video ahí. Sí. ¿Qué estaba haciendo? Sí, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo unos chalecos. Ahí está, ¿ves? La sacale el zócalo que ahí se ve. Ahí está, ¿ves? Ella es Mabel Alonso. Nosotros, ¿sabés qué? También tenemos talleres con personas que tienen el oficio que les gusta, ¿no? Y entonces, en esta oportunidad, ella está haciendo los talleres, está haciendo los volados, ¿ves? Claro. Es unos chalecos que vamos a estrenar en un popurrí, que es el popurrí diversión, que le llamamos nosotros, que lo vamos a estrenar en Carlos Paz. Porque vamos a Carlos Paz a la fiesta del antifaz, la alegría y el humor. No se quede en su casa. Yo le digo siempre a la gente, no se quede en su casa, participe. Sí. En estas actividades que desde Patricia y en otras también, que hay muchas. Es muy gratificante porque no es el hecho de decir, primero, es sin requisitos previos y sin objetivo de producción a cumplir, sino que acá lo que vale es el proceso. Tratamos de hacerlo y a veces supera las expectativas lo que logramos, otras veces no. O sea, lo vamos haciendo. Son creaciones colectivas. A donde el que sabe coser, aporta desde lo suyo. El que sabe pintar, aporta desde lo suyo. El que sabe hacer flores, hace flores. El que sabe... Bueno, cada uno lo que pueda. Por eso es sumarte. Por eso es sumarte. Es la suma de todos los potenciales que tienen las personas dormidas. Bueno, a ver. ¿Se puede sumar gente? Sí, sí. ¿Siempre? Sí, siempre porque justamente el espacio de sumarte no es, como te vuelvo a decir, el hecho de hacer creaciones colectivas es flexible porque es una etapa de la... Recibimos de todas las edades. Tenemos desde 40 para arriba. Para arriba. Sin límite. Ni para abajo ni para arriba. Adultos. Eso sí. Y el único requisito es tener ganas de formar parte de un grupo, de integrarse, de sentirse en comunidad. Y bueno, y esa es la idea, de poder entendernos desde la diversidad. Perfecto. Porque nosotros lo que siempre decimos es que la diversión para nosotros es cosa seria. Por ahí vos lo ves de afuera y decís, ah, sí, pero no. No, porque diversión viene de diversidad. Entonces, la diversión, ¿cuál es lo primero? El respeto. Entonces, como cada uno trae, imaginate, hemos vivido un montón de tiempo, tenemos distintas experiencias, distinta vida, distintas condiciones. Entonces, llevamos ahí con lo que tenemos. Y de ahí... Con todo el balance. Ese es de cada uno. Exacto. Y somos todos distintos. Pero ese es el desafío de todos. Es justamente la creación colectiva. Pato, tienen redes sociales, tienen todo, ¿no? Sí. Si ponen ahí, pongan Sumarte, todo junto. Ponen Sumarte, Junín, B, A, de Buenos Aires. Buenos Aires, B, A. Junín, Sumarte, Junín, B, A. Que tiene el loguito que hace un ratito estaba. Estaba el loguito ahí y lo ponemos. Como un sol con un flamenco. Claro. Y dice Sumarte, ahí está, y dice Sumarte más, el más, son las iniciales de Mayores Alcanzando Sueños. Los tres puntitos, ¿esos eran? Los tres puntitos es porque en 2014 fuimos reconocidos como Embajadores de Paz. Y ese es entonces la semilla. A través de todas las actividades y todo lo que estuvimos contando, nos sentimos bien, nos sentimos contenidos, creamos redes inclusivas totalmente e integradoras, nos comunicamos y así construimos paz. Gracias, Pato. A vos por invitarme. Por lo que haces y por haber venido, obviamente. Y a vos también por ayudarnos a que toda la comunidad sepa que tiene un lugar. Ah, puedo dar mi WhatsApp, si me quieren llamar, es 2-3-6-4. 2-3-6-4, yo le doy tiempo, ¿no? 2-3-6-4, siempre empieza así. 5-7-8-2-5-9. 5-9. Que manden mensajitos, que pregunten y bueno, y se pueden integrar. Estamos los martes en el Círculo Sirio, a las 16 horas, de 16 a 18. Y los lunes en Casa Pronto, al que le gusta lectura creativa y escritura.